¡Suscríbete al canal! El día de hoy nos dirigimos hacia la Glorieta de Insurgentes, ya que últimamente he visto en varias noticias que esta zona se está convirtiendo en un lugar de inmundicia e inseguridad. La Glorieta de Insurgentes se ha convertido en un lugar inseguro. Ángel y Dalia transitan por ahí con frecuencia. Saben que deben extremar precauciones. La Glorieta de Insurgentes está convertida en un nodo de inseguridad e inmundicia. Pues la zona es muy insegura. Así que el día de hoy lo comprobaremos. ¡Vámonos recio! Algo que noto llegando aquí a la zona de Insurgentes es que hay muchos puestos ambulantes, lo cual está bien chido, ¿no? O sea que les dejen vender a toda esta gente, ya que cada quien busca la forma de sobresalir. Y veo puestos de todo, de chácharas, relojes, cadenas, gorras. Pues la verdad eso está chingón. Y platicando con algunas vendedoras, nos comentan que son parte de una colectiva feminista. Las cuales se encuentran en una situación difícil y por esa razón a muchas de ellas les permiten vender en esta zona. La Glorieta de Insurgentes fue inaugurada en el año de 1969 como parte de las obras de la línea 1 del metro. Y fue la primera en su tipo en la CDMX. De hecho, esta Glorieta fue uno de los puntos más recurrentes de la Ciudad de México, tanto por su ubicación como su funcionalidad. Y este lugar ha sido escenario de varios momentos épicos, como en 1989, que por su diseño futurista, Hollywood decidió grabar algunas escenas de la película El Vengador del Futuro, protagonizada por el actor Arnold Schwarzenegger. También la banda mexicana de rock, Zoe, eligió este sitio para dar un concierto sorpresa de su álbum llamado Aztlán. Y cómo no olvidar que este también fue un punto de encuentro para la batalla campal entre emos y punquetos. De pronto, como si fuera una broma o una película surrealista, se escucharon cantos y música que salían del metro insurgente. Era un grupo de Hare Krishna y aunque no lo crea, ellos dispersaron la atención. Y pues miren gente, ahorita son aproximadamente las 2 de la tarde y pues yo la verdad siento muy tranquila la zona. Claro, no tiene nada que ver que, por ejemplo, en la noche tal vez ya que no hay mucha luz, que no hay mucha gente. Tal vez a esas horas ya es cuando se puede poner muy inseguro esto. Por lo que sea, todo el tiempo recuerden tomar sus precauciones. Por ejemplo, no se distraigan, recuerden siempre estar al pendiente de sus objetos de valor. Ya saben, al tiro siempre. Pero, ¿cuál es la percepción de la gente en cuanto a seguridad en esta zona? Decidimos preguntarle a algunas personas y estas fueron sus respuestas. ¿Cuál es su nombre, amigo? Fernando. Actualmente, ¿cómo consideras la seguridad aquí en la agroita de insurgentes? Pues se me hace un área segura. Hay mucha vigilancia desde los alrededores. Ahí está la policía, seguridad pública. Entonces, se me hace un área segura. Ok, amiga, ¿me puede decir actualmente cómo considera la seguridad aquí en la agroita de insurgentes? La seguridad yo la veo muy bien. Hay policía, seguridad distribuida aquí en la agroita. Entonces, yo creo que por ese lado no tenemos queja. Perfecto. ¿Y respecto a la limpieza aquí en la agroita? Con respecto a la limpieza, pues está pésimo el lugar. Si hace falta, para empezar, algún bote de basura en lugares estratégicos, personal de limpieza ocupándose de la misma. Tal vez algún letrero donde diga deposita, exhortar a la población para tener nuestra glorieta limpia y podamos disfrutarlo. Porque así definitivamente no se puede disfrutar. Hasta este punto del video, llegué a pensar que lo que se decía en las noticias era una exageración. Pero después de lo que viene, ya no tanto. Ya adentrándonos aquí en la agroita de insurgentes, donde era la entrada del metro, donde también está la entrada hacia el metrobús. De hecho, aquí a mis espaldas hay mucha gente en situación de calle y la verdad se ve muy sucio. De hecho, también se siente, bueno, se percibe el aroma a orines. Y sí, la verdad sí es fuerte. Decidí entrar bajo de este puente con cámara escondida, y pude notar que hay gente intoxicada o bajo los efectos de alguna sustancia. Aparte de que aquí, sí hay más suciedad, y este pasadizo es más inseguro. Pues al momento que decidí subir la cámara para obtener mejores tomas, esto fue lo que pasó. Como pudieron ver cuando el vato me grita que no video, yo levanto el brazo haciendo una señal de OK, y es cuando detengo el video, pues este vato me empezó a insultar, y gritó que me detuvieran. Y de la nada me salió un güey por enfrente, otro por el lado derecho, y lo que hice fue salir por el lado izquierdo, sin hacerles caso, pues al final de cuentas me estaba grabando a mí mismo, ni siquiera estaba enfocando a ellos. Pero decidí salir de ahí para evitar problemas, pues muchas veces ese tipo de gente altera su realidad, y no entienden de razones, así que mucho cuidado al cruzar este pasadizo. En conclusión, la glorieta de insurgentes ya no es lo que era antes, pues se encuentra sumamente descuidada, ya que al cerrar la línea 1 del metro para su renovación, pareciera que se olvidaron de darle mantenimiento a este espacio con tanta historia. Es triste ver que en este lugar, si exista inseguridad e inmundicia. Aunque en esta parte de la glorieta, si hay algunos policías, y de día la zona se siente tranquila, en las zonas donde no pega el sol, lo mejor es tomar todas las precauciones necesarias. Hasta ahí será todo por el día de hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like. Muchas gracias por sus comentarios, por sus suscripciones y por todo. Ya saben, yo soy Tony Castier, y aquí andaremos. ¡Al tiro siempre! ¡Gracias!